Nunca nos han preocupado las palabras, sino los hechos. En política las palabras son fáciles. Libertad, autoridad, fraternidad, derecho, progreso, justicia... Y así, sucesivamente, se pueden combinar de muchas maneras en discursos elocuentes. Nuestros archivos parlamentarios están llenos de ellos. Pero hay que leer al mismo tiempo el resto de la crónica de aquellos años. Se puede hablar de democracia y luego interpretarla cada uno a su manera. Democracia liberal, democracia parlamentaria, popular, socialista, dirigida, gobernada, etc. Lo que es difícil es darle a un pueblo, en un momento dado, la realidad de una mejor economía... ...de una más auténtica justicia social... ...de una más efectiva participación... ...de unos principios verdaderos... ...de una mayor cultura... ...de un derecho vivido... ...de una democracia orgánica. Estos hechos, y no aquellas palabras vanas, son la verdadera, la indiscutible verdad... ...de nuestras leyes y de nuestras instituciones. La democracia que viene entendida es el más preciado legado civilizador de la cultura occidental... ...aparece en cada época ligada a circunstancias concretas... ...que se resuelven en fórmulas políticas y varias a lo largo de la historia. No hay democracia sin bienestar. No existe verdadera libertad sin capacidad del pueblo... ...para la satisfacción de las necesidades morales y materiales. No hay representación auténtica sin verdadera ciudadanía. Pues los hombres y las unidades naturales de la sociedad... ...tienen que hacerse presentes ante el Estado... ...siendo plenamente dueños de sí mismos. Única forma de que el Estado... ...pueda mantener la autoridad al servicio del derecho. Sin imponer servidumbres... ...sobre texto de liberar unos a unos y a otros... ...de otras disciplinas artificiales. Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios. Familiares. Que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman... ...espíritu anárquico... ...crítica negativa... ...insolidaridad entre los hombres... ...extremismo... ...y enemistad mutua. Cualquier sistema político que lleve en su seno... ...el fomento de esos defectos... ...la liberación de los demonios familiares... ...españoles... ...dará el traste... ...a la larga... ...o a la corta... ...mucho más probablemente a la corta... ...que a la larga... ...con todo el progreso material... ...y con todo el mejoramiento de la vida... ...de nuestros compatriotas. Acaban de escuchar fragmento del discurso... ...de Francisco Franco... ...en la sesión extraordinaria de las Cortes Españolas... ...el 22 de noviembre de 1966. Una figura excepcional... ...entra en la historia... ...en nombre de Francisco Franco... ...será ya un jalón del acontecer español... ...y un hito al que será imposible dejar de referirse... ...para entender... ...la clave de nuestra vida política contemporánea... ...cantar a quién no he computer... ...la un river... ...y ahí si él va al fin... ...y ahí sí mismo...